¿Qué es esto del efecto rizo? Tenemos aquí un vídeo, lo podemos poner aquí y también tenemos esta imagen. Imaginemos que quisiéramos poner esta imagen, por ejemplo estamos en el vídeo, quisiéramos poner esta imagen a partir de aquí por ejemplo o aquí mismo, ¿no? Cogemos la imagen, quisiéramos ponerla aquí. Ya de momento esta imagen, como tiene un formato raro, podemos aumentarlo, podemos posicionar adecuadamente. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Si lo queremos poner aquí y cogemos la imagen y hacemos esto, esperemos que el vídeo restante desaparece por completo. Vamos a darle aquí porque tal vez nos interesaría que el vídeo a partir de esta línea, a partir de aquí, pues permaneciera. Habitualmente lo que se hace es poner, vamos, quisiéramos poner la imagen a partir de aquí, lo que hacemos es cortar, traemos la imagen, perdón, el vídeo para acá, ponemos la imagen aquí y ponemos esto aquí y ya está. Bueno, pues el efecto rizo y el auto rizo nos permite ahorrarnos ese trabajo de la siguiente manera. Esto debería de estar activado, esto es lo que nos dice si el efecto rizo está activado o no. Vamos a situarnos en lo alto y pone desactivar auto rizo. Si lo desactivamos, lo que hace el editor es que no elimina esa parte del vídeo, sino que hace es cortarlo y lo pone a continuación. Lo veremos. ¿Veis? Lo ha puesto aquí. Vamos a hacerlo otra vez y lo comparamos y lo activamos. Vamos a activarlo y veremos cómo se elimina desde aquí hasta aquí y se elimina todo. ¿Vale? Si activamos el efecto, si desactivamos, perdón, el efecto rizo, pues este trocito de vídeo que queda ahí, pues aparece al final. Y a esto, como no, pues podríamos incluso ponerle nuestras transiciones y demás, pero eso sería otra historia. Vamos a poner esto aquí, esto aquí. Aquí vaya todo. Ahora, como hemos ampliado la imagen, pues aparece un poco borrosa, pero cuando ya editemos el vídeo, pues ya aparece correctamente. ¡Hasta luego!